Bien amigos, nuestras felicitaciones ante todo a Fernando Peña Insegura, luchador social y Juan Bolívar Díaz, luchador social. No, es broma. Fernando Peña, politólogo y Juan Bolívar Díaz, ex diplomat, ex periodista y actual embajador dominicano en España. Le damos nuestras más fervientes felicitaciones a todos los nacidos en el día de hoy, específicamente a la señora Wendy Cuevas de Hanna, viuda del doctor William Hanna, y al periodista y embajador Juan Bolívar Díaz Santana y a Fernando Peña Insegura. Hoy estamos justamente a un mes de la noche buena, 24 de noviembre al 24 de diciembre. También tenemos 86 días para las elecciones de febrero y 177 días para las elecciones presidenciales. Tenemos ya al doctor Cristino Emilio del Castillo y al ingeniero José Israel Cuello Temprano, porque hoy tenemos platos fuertes de invitados. Vamos a decir que el país tiene dos visitas importantes. Está en el país el ex primer ministro inglés Tony Blair y está en el país el ex primer ministro o el expresidente español Felipe González, dos exmandatarios de dos naciones europeas. De Felipe no debemos dudar de que es un amigo de la República Dominicana. Tony Blair, Felipe González y Jimmy Carter pertenecen a ese grupo de exmandatarios que después de salir de los cargos se han dedicado a utilizar sus prestigios para ayudar a su país y a otros países amigos. A veces tenemos algunas interrogantes, por ejemplo, en el caso de Tony Blair que viene a mediar entre el gobierno dominicano y el haitiano, con quién va a conversar Tony Blair en Haití. Y cuál es la principal fuerza para conversar sobre paz en Haití, si es un primer ministro que hay o si es una banda de delincuentes. La visita de Tony Blair, de Felipe, el anuncio hecho por el ex procurador y la respuesta que le da la actual procuraduría. Era interesante porque la mayoría de esas personas eran subalternos de él cuando él desempeñaba el cargo. No está de acuerdo la procuraduría con lo dicho por la defensa sobre las Naciones Unidas y esa posición y lo que le dice, defiéndete de tus acusaciones. El muro sigue siendo noticia. Dos contratos, uno que ya fue enviado a la justicia, el del Intran, y otro que se está debatiendo en el diario Obón. La reelección sigue siendo el primer tema de la campaña política. El por qué Ramón Báez Figueroa habla 20 años después. y las candidaturas de todos los partidos en el Distrito Nacional siguen siendo las principales interrogantes que tenemos aquí. Bien, el ingeniero Cuello está con nosotros y... Ah, dicen que la cosa está mala hoy Black Friday. Yo quisiera que el amigo Melvin nos enfoque un poco portadas contra portadas y algunos de los anuncios, amplio, amplio, es amplio. Ochoa, Bellón, son páginas completas, Jumbo, qué malo está todo, ¿eh? Decía un amigo de esos que son expertos y que inventan, ¿dónde es el mejor lugar para poner una tienda al detalle? Dice, ¿dónde pasa mucha gente? Y ¿dónde es el mejor lugar para colocar publicidad? Dice, en publicidad impresa. Dice, sí, pero ya la empresa... Dice, bueno, la digital y en la empresa porque lo pueden ver muchas personas y verlos repetidas veces, releer el periódico. Jumbo, Blanco, Banco Proamérica, Ferretería Cuesta, Bellón, Black Friday de Centro Cometa, Banco Santa Cruz, el nacional de los santos, Ramani. Uy, pero hay gente que nada más se está anunciando hoy. Y, como siempre, popular, la líder de las pinturas. Bien, está mala, está mala la cosa. Demasiado publicidad. Bien, tenemos hoy al ingeniero José Israel Cuello y hoy, por cierto, hay la primera tregua e Israel lo acepta, pero parece caja de gañadienta. Vamos a ver el inicio de la guerra, Israel y Palestina, cómo y cuándo comenzó ese conflicto. Si fue hace 10.000 años o cuándo. José, o el conjón. Mira, hice muy lejos en el origen de esos conflictos, hice a la historia humana, porque dicen que por ahí fue que Adán y Eva nacieron, en ese pedazo. ¿Quién? Que se dice que Adán y Eva nacieron en ese pedazo. Ah, sí, sí. Entonces... Entre el tigre y el euclote. Exacto. Entre el tigre y el euclote. Entre el tigre y el euclote. Como que estaban ahí. Entre el tigre y el euclote. Pero, en términos de lo reciente, hay que recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial, los países que triunfaron quedaron con una consolidación hebrea en sus mandos sociales, económicos y políticos. Se había... Al solidarizarse con los hebreos, frente a la matanza de 6 millones de ellos por parte de Hitler, se consolidaron, tanto en Estados Unidos como en Rusia y como en otros países, el poder de esos grupos en cada nación en que se apoyó. Esto trajo como consecuencia la necesidad de esos países quitarse la carga de la consolidación interna. Por eso crearon el Estado de Unidos y lo facilitaron, no tomando en cuenta que 2.000 años de desarrollo podían facilitar otras soluciones. Otras soluciones con más viabilidad histórica. La resolución de Naciones Unidas, una de sus primeras resoluciones cuando se constituyó, donde se le concedió a Francia un derecho a veto que no se ganó en la guerra. Porque Francia... Se ocupió rápido. ¿Eh? Se ocupió rápido. Ella preservó su riqueza. ¿Para qué pelear si me van a destruir? Fueron sus razones. Pero bueno, en definitiva, las Naciones Unidas surgieron con los conocidos votos de veto. O sea, todo el mundo puede votar por una cosa, pero con un solo voto de veto se para el proyecto. Estados Unidos, la Unión Soviética, que además tenía tres satélites con derecho a voto, no a veto. Eran Ucrania, Bielorrusia y Rusia como tal, creo, aparte de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía derecho a veto, pero tenía tres naciones que compensaban un poco frente a Estados Unidos los 21 que tenía, los 20 que tenía de América Latina. Ahí estaba Ucrania. Ahí estaba Ucrania, claro. De manera que en ese contexto fue que se construyó el Estado judío que conocemos hoy, el vigente. Y naturalmente muchas partes de la diápora judía que tenía dos mil años dando bandazos por el mundo, se habían desigregado por el mundo, pues fueron en la tierra prometida. Y eso se entiende. Si los que tenían en la mano el problema, que lo planteó, la propuesta la hizo un pensador austríaco, no recuerdo el nombre ahora, en el siglo XIX, de hacer un Estado judío, un poco para sacar los judíos de Austria. Una solución no cruenta pero que está agatando sangre hasta ahora, que está produciendo sangre hoy todavía. Las opciones que se habían dado hasta ese momento no incluían construir el Estado judío en ese territorio. Surgió esa idea y esa idea fue madurado. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, repito, se tomó en las Naciones Unidas la resolución de instalar el Estado judío. Naturalmente, si tú instalas un Estado nuevo, tiene que desplazar lo existente, porque eso no era un votado. Ahí había gente de otra. Y mucha. Mucha gente. Pero la resolución de Naciones Unidas, eso me acabo de enterar en esta crisis, yo no conocí ese detalle, establece la creación de dos asentamientos, uno palestino y otro judío. Es una deuda pendiente que tiene Naciones Unidas en su arbitraje de las situaciones en conflicto, porque eso ha contado demasiado muertos en este espasmo. Ha contado demasiado vidas. Y hay que entender las razones que tiene el Estado palestino para reclamar un espacio. Tal vez más porque tenían más arraigo en el momento en que se hizo la implantación del Estado judío allí. Y la población era mucho más numerosa. Población árabe era mucho más numerosa que la judía en esas historias. Sí, sí, claro, pero la judía había sido desarraigada. Sí. Y por más historia que haya detrás, el arraigo de los que están crea derechos. Porque un niño que nace en Palestina tiene un derecho por haber nacido allí. Ese conflicto está latente. Eso hay que resolverlo. Eso hay que descargarlo. ¿Y no era previsible, ingeniero, ese conflicto tomando en consideración contradicciones históricas entre esos distintos grupos? ¿Cómo usted concibe, habiendo otras opciones, juntar ahí mismo, en un mismo territorio, con una división territorial tan complicada? Porque si usted se fija en el mapa, están fragmentados los territorios tanto de Israel como de Israel. Pero es un retazo de costurera. Exactamente. Exactamente. Esa es la mejor definición que puede haber. Sí, sí, eso es una cosa hecha en gabinetes externos. Sencillamente. Por eso yo insisto en la idea de que los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial forzaron la existencia de la implantación judía en ese momento para resolver su problema. Porque la presencia judía en los poderes sociales, económicos, políticos, por supuesto, y actas religiosos en ese país se fortalecieron enormemente. Porque aquellas naciones asimilaron sus componentes judíos y tomaron poder. Pero hay todavía experiencias crecientes relativamente que Isinger es un alemán judío que fue a Estados Unidos y llevó a ser gobernante en Estados Unidos. Vaya usted a ver. El mismo Blinken es de ascendencia judía. ¿Blinken? Sí. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Es de ascendencia judía. Él lo dijo como descendiente de judío. Yo tengo que doy mi respaldo a Israel. Eso lo dijo ahora a propósito del conflicto. ¿Y tiene tiempo para decir eso, cargando? Bueno, Estados Unidos se ha tirado eso arriba. Ahora quiere un poco sacar el cuerpo. Pero es que pobre Blinken el muchacho mandado de... No la ha tenido fácil del presidente. Ha tenido que trabajar mucho así. y volar mucho. El amanece, el amanece. Y a veces cuando él avanza como que te viene otro y le va a tratar la cosa. Lo pone a sufrir se le salió al loco. Bueno, de manera que la solución no va a venir hoy o que en este momento se está instrumentando una paz. Probablemente en esta hora ya eso está avanzado a menos que alguien haya tirado un elemento ajeno al sancocho. porque también una gente con una escopeta para las incursiones. Con un machete. A mí me contó Luis Ayala que fue dirigente, alto dirigente de la Internacional Socialista. Una vez que yo fui a buscarlo al hotel donde él estaba hospedado para llevarlo a un canal de televisión. Lo iba a entrevistar una amiga. Y en el camino yo lo abordé sobre ese tema porque él acababa de retornar precisamente de esos lugares porque la Internacional Socialista se involucró en aquellas conversaciones en las que intervino Estados Unidos en el gobierno de Clinton para acercar después de los acuerdos de Oslo. Y había una discusión y la Internacional Socialista estaba tratando de acercar a distintas organizaciones sociales y partidos políticos para ayudar en el proceso. Entonces él me cuenta tuvimos ahí como tres semanas discutiendo cosas para consensuar una declaración y lograr un acercamiento y logramos después de muchísimo trabajo hablando en inglés y con traductores pasando malas noches y cuando teníamos ya un texto de la declaración consensuado en las ruedas de prensa alguien hizo una pregunta y ahí mismo terminó todo. Ahí mismo terminó todo. Por una sola pregunta. Así de complicado es ese proceso. Bien, pero hay que tener la esperanza de que este espasmo terrible de la humanidad se entienda. La estrategia de Jamás fue inteligente pero muy cruel. En los primeros días ellos eran los que destacaban sus muertos pero ellos sabían que los otros iban a ser más. y de alguna manera han logrado sus objetivos fíjense cómo son las cosas porque ahora mismo lo que está planteando Estados Unidos es que no puede haber otra solución que no sea la de dos estados. Eso ya lo está diciendo Estados Unidos. Eso es una gracia en sí misma. Sí. No, pero que lo estemos diciendo nosotros aquí. Exactamente. Y tenemos muchísimo tiempo tratando ese tema. Exactamente. Desde antes de este conflicto uno trata el tema pero eso no no lo tenía en el nivel que corresponde. Exacto. De manera que se amaga no la guerra es la realidad con la crueldad enorme de haber tenido rehenes que es una de las cosas más feas que se fue a hacer en la lucha política un secuestro porque ese señor no tiene la culpa de su requerimiento él tiene valor él tiene valor de negociación como ser humano y quizás como ser humano con determinada formación jamás ha logrado plantear el tema ponerlo en la agenda pero eso le va a costar la existencia el poder en el territorio de Gaza porque definitiva pero no hay otro territorio para ellos no exacto lo que hay que definir los espacios Israel una cosa que ha quedado clara por ejemplo es que los kiburs judíos se han construido un terreno común y eso es una ocupación de territorio eso lo criticó ahora Joe Biden dijo que eso incluso anunció que se iban a aplicar sanciones contra los ocupantes los colonos judíos porque yo digo pero tú crees que hay derecho que el presidente de los Estados Unidos se esté enterando de esa situación como nosotros al mismo tiempo que nosotros que no tenemos ninguna responsabilidad ni de ese nivel ni de ningún nivel en términos políticos y él es presidente de Estados Unidos y se entera ahora y dice como me afilio a él bueno eso es uno de los elementos de la decadencia americana la gente no sabe no aprecia la debilidad de ese imperio de decadencia y eso le está costando ahora mucha popularidad a Biden porque no tiene está perdiendo respaldo de los árabes y está perdiendo respaldo de los judíos al mismo tiempo él está desplegando sus limitaciones se está poniendo la medalla de sus limitaciones está senil temprano es un senil precoz precoz aunque acaba de cumplir 81 pero yo conozco mucha gente de esa edad pero hay algunos que han pasado por los 81 y están lucidos o por lo menos pero Kissinger tiene 100 ¿tien? Kissinger tiene 100 años si tiene 100 años no habla mucho ya pero que dice que no hay mal que dure 100 años pero aquí aquí si él pensaba que la intriga con los chinos iba a romper el imperio soviético cosa que fue así tuvo un efecto pero le salió el demonio por otro lado le salió el demonio por otro lado porque la capacidad de China para construir una nación fue más y este si es un competidor exacto poderoso exacto ahora jamás el negocio que hizo jamás ese intercambio porque muy bien hay unos prisioneros ahí terminarán en libertad supongo yo como consecuencia de estas negociaciones pero y después porque la tregua va a durar unos cuantos días nomás pero se puede romper por cualquier cualquier balazo y eso era lo que quería decir ahorita y hay muchas muchas armas en manos de todo el mundo y de hecho Israel está diciendo nosotros necesitamos un mes más de guerra creo que fue un mes que dijo un mes más para terminar de destruir Gaza porque eso está reducido a escombro prácticamente pero pero el número que se ha establecido tanto tanto secuestrado por tantos prisioneros secuestrados le llaman a los que tienen Gaza presos y prisioneros le llaman a los que los judíos tienen presos unos con más legitimidad que otros tal vez pero tal vez pero en cualquier momento eso se rompe ahora hay una relación tanto de uno más cuánto de otro que no sé por cómo se ha establecido tres palestinos por cada rehén israelí ellos inventaron el ángel de Brando por ahí se inventó el ángel de Brando también bueno Valdore 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 aparecía con una de manera que ese número lo sacaron lo inventaron de álgebra todavía hay gente que pregunta ¿para qué sirve el álgebra? para fuñir pero la pasa a todo el mundo no la ocurre hay que pasarla hay que pasarla entonces el conflicto serio vamos a ver si se hace la primera entrega que debe estarse en este momento envolviendo escuché esta mañana cuando venía que hay un retraso en el inicio te sorprendiste no bueno es complicado eso sumamente complicado no es fácil y de aquella famosa del famoso noticiero del frente local ¿qué tenemos? bueno el tema del frente local hay mucha cosa del frente local me dio trabajo dando vuelto un experimento británico el oro a la distancia el oro que está brillando más el oro bueno el problema el tema del oro la república dominicana debe tocarse hay que recordar que en el primer viaje de Colón del primer viaje Colón llevó pepitas de oro a España y de esas mismas minas de oro se sigue exportando en el país hoy más que nunca con muchas interrupciones y mucha chapucería pero hay una cosa que me preocupa y el otro día me hizo una una persona muy querida la advertencia y viendo cómo se está creciendo está creciendo la importación de oro y está creciendo el valor del oro entonces donde se determina la ley la ley del mineral la ley del mineral es el contenido neto del mineral espectado incluyelo ahí porque te confieso que estoy en cero generalmente teníamos el oro como el equilibrio monetario después pasó al dólar puede ser que la disminución o la posibilidad de que el dólar pierda mucho valor es lo que ha hecho que el oro suba sí claro es una devaluación del dólar es una en la práctica es una devaluación del dólar de hecho en la práctica es así porque el oro ha seguido siendo una referencia pero pero con el dólar se aguantó un poco ahora por eso que se dispara dos mil entonces se frenó recuerda que en el periodo desde Bretton Woods cuando se estableció el oro como referencia se le entregó al dólar el derecho de ser una referencia una referencia financiaria en papel y el hecho de que está establecido y de que la moneda americana estaba respaldada por una bóveda llena de oro ¿eso era verdad? si calculado a 33 dólares pero ya no ¿verdad? bueno lo de Bretton Woods tuvo vigencia hasta que se reconstruyeron las naciones de Europa suficiente como para tener una reserva en 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 dólares en papel que se le convirtió en papel pues fue de gol naturalmente Francia se reconstruyó más fácil porque sus pérdidas habían sido menos en la segunda guerra mundial y además no estaba condenada por el estigma de colaboración que está porque de gol salvó el honor de Francia desde 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 Inglaterra y se valoró a 33 dólares la onza en aquella época en Bretton Woods establece que al precio de 33 dólares la onza la reserva en oro le permitía la emisión o sea el papel a Estados Unidos cuando de gol dice yo tengo mucho oro mucho mucho papeles de dólares aquí cámbiame luego oro entonces Nixon le dice no esperate esos términos hay que cambiarlo vamos a ir al mercado y en mano de quien esté el oro en el mundo lo manejan los que manejan el mundo lo que manejan la refinería o la que manejan la mina porque la banca suiza en la que maneja el oro pero hay una mina en la senso no, no, ya no hay mira y aquí hay una nevera que guarda dinero y ese repunte en los precios del oro no tiene que ver con la decisión de boicotear el oro ruso los rusos son grandes productores de oro y ahora acaba de entrar en vigor una resolución para tratar de bloquear esas exportaciones pero probablemente y el valor de 2000 lo beneficia a los rusos porque tenga oro está en 2000 y pico o ayer estaba 2000 dólares no, no pero además fíjate en la medida ese valor sube la capacidad del dólar es menor porque el dólar ahora en la medida el valor del oro sube la capacidad de compra del dólar americano es menor porque ellos tienen que pagarlo a 2000 también a 2000 dólares pero cuál es la limitación que tiene Estados Unidos para emitir que el Congreso se reúna y autorice la emisión esa es y cuáles son los factores que determinan esa decisión la rivalidad entre los políticos si hay una mayoría distinta en una de las cámaras norteamericanas ellos pueden vetar esa minoría que es minoría puede vetar una emisión de papeleta o negociarla ahora mismo somos somos testigos de una negociación más o sea desde 33 dólares la usa en ese momento y con dos o tres calas como los petrodólares que son los petrodólares dólares que se utilizan solo para el mercado de petróleo o de carburantes vamos a decir tal vez el problema es que cada vez que se trata un tema surgen 10 preguntas ok el dólar es su devaluación es proporcional a la revaluación del oro bien el oro pertenece a diferentes países en el mundo pero evidentemente no van al mismo ritmo pero evidentemente no van al mismo ritmo pero por lo menos el resultado es ese y ahí el asunto de quien tiene las concesiones y lo que procesan el oro y lo que separan el oro de los otros metales y lo que al fin tienen esa onza de 2 mil dólares son empresas norteamericanas y yo me pregunto la relación reserva federal moneda americana y empresa norteamericana es estrecha es decir está bien el dólar se está devaluando pero barrigol tiene cuatro minas en el mundo que pueden ayudar bastante la economía americana realmente son dos cosas diferentes son diferentes muy diferentes pero la banca suiza es la que determina todo a donde se manda el oro dominicano en bruto a suiza a suiza y ahí se establece la ley del mineral ahí se establece que contenido por libras de mineral crudo ahí que le ponen el precio al precio se mide eso es más creo que en algún momento había funcionarios del banco central que acompañaban a la compañía minera en cada viaje de exportación de oro aquí yo no sé ahora si eso se hace porque ahora están con una gente que son más confiazúa que tienen mejor imagen y tú te cuidas con el amigo esa capacidad de Estados Unidos de emitir moneda es inagotable de emitir papel papel sí porque ahora yo veo por ejemplo los chinos ya dejaron de comprar bonos bonos estadounidenses lo han ido soltando poquito a poco y yo supongo bueno porque esos relacionados con Estados Unidos se han reducido desde luego bueno no tanto teóricamente yo veo las cifras siguen siendo altísimas siguen siendo altísimas del intercambio a pesar de las sanciones siguen siendo altísimas pero prácticamente en la práctica tienden a reducirse porque la producción de China ya no es tan destinada en volumen al mercado americano lo que pasa es que hay una triangulación ingeniero ahora China está exportando desde otros lugares ese es el fenómeno que se está viendo bueno es un fenómeno de la fluidez de las relaciones y para que los dominicanos entendamos un poquito la emisión de papel moneda norteamericano que un billete le cuesta tres centavos y lo convierten en un dólar que vale cien centavos de dólar es equivalente a cuando se decía aquí de los inorgánicos es un dólar inorgánico no es tan inorgánico como el de aquí porque ellos ¿cuál es el valor esencial real de la moneda americana? la adquisición el poder que tiene para adquirir para comprar cosas para comprar cosas sigan produciendo cosas si la economía respalda el dólar la economía respalda el dólar tú puedas comprar por eso crearon el petrodólar en un momento el euro dólar en otro momento el dólar también fortalece la economía son si ambas penas a la vez cuando Estados Unidos se equivocó y se fue a China y daba más de una cosa ustedes son la fábrica y nosotros la tecnología se equivocaron bueno los resultados fueron muy positivos fueron para quién para la humanidad para la humanidad para los dos para los dos y de que vivió el auge americano de esa relación ha sido sostenida si lo que pasa es que en Estados Unidos la riqueza se concentró más la gente ve más el avance de China porque los chinos manejaron mejor esos recursos y sacaron de la pobreza un montón de gente en Estados Unidos 700 se concentró todo eso y hay una grande cantidad de empresas gigantescas y hay mucha gente entonces que no ve y nuevas empresas los tecnólogos toda la tecnología está en manos de gente que nunca existieron antes no, no eso fue una reducción una relación virtuosa los resultados la mala fe que tenía el veneno que tenía también le fue le fue efectivo porque eso contribuyó al desplome del imperio soviético del imperio ruso porque el imperio ruso se transformó en soviético ahora la competencia ingeniero de China y Estados Unidos se va a ese campo porque China ahora quiere hacer negocios pero utilizando su propia moneda obviando el dólar eso está afectando el posicionamiento del dólar hasta donde realmente se podrá conseguir los objetivos que están planteando los chinos el problema es que los chinos tienen una relación de un siglo de atraso acumulada China como nacido prácticamente desaparecido durante todo el siglo XIX con la guerra con los japoneses y al principio del siglo XX con la guerra interna porque Mao tomó el poder en cuando ¿en qué año fue? en los 50 en los 40 y pico pero a partir de ahí tiene mucha deuda interna o sea deuda social deuda del desarrollo el grueso de esta expansión de China como potencia económica se va al cumplimiento interno de sus compromisos por lo tanto 750 millones se han consensuado como la cifra de gente que pasó a un mundo nuevo sin salir de China pero vive hoy en otro mundo a veces no se sabe cómo la geopolítica puede beneficiar a determinados países por ejemplo China se benefició de la competencia entre soviéticos y estadounidenses por bloco occidental después entonces Taiwán se benefició de la política hacia China Corea del Sur se benefició de la competencia con Corea del Norte por eso es que Ucrania quiere ahora aprovechar también para ganar terreno en el marco de esta de esta lucha por mejor posicionamiento y convertirse en miembro de la Unión Europea de la OTAN y pasar a ese club su posición geográfica fortalece esa vocación porque están pegados pero Estados Unidos y China no están pegados no ahora ese auge de las relaciones entre China y Estados Unidos sostuvo el dinamismo de la economía americana muchos años claro que no ha vivido grandes crisis ha hecho espasmos de crisis que se resuelve en ocho meses siete meses y de hecho es difícil concebir una desconexión de las dos economías no no es posible ya porque Estados Unidos piensa ahora en México pudo haberle dado a México muchos de esos elementos porque era más cerca pero fue la pandemia lo que lo convenció del peligro de una relación distante cuando los precios de las cargas subieron a lo loco a lo pandémico bueno que todo lo descontroló ahora durante todos estos años Estados Unidos sostuvo el crecimiento interno con el crecimiento de las relaciones con China ahora ingeniero la economía pudo haberlo hecho en América Latina no lo hizo porque los chinos tenían más capacidad de tomar decisiones colectivas por la centralización del poder y prácticamente hacer un taller para Estados Unidos allá en México como lo hicieron ahora bien pudo haberlo reitero pudo haberlo hecho en América Latina ahora lo está haciendo se acordó de América Latina pero ni los mexicanos ni ninguno que quiera participar de ese botín puede discriminar que hago qué nación viene que no viene tú lo que quieres es que tus unas frangas se llenen de demanda bueno y hasta aquí van a llegar habrá cosas que se hacían en China que se harán aquí pero en México ya se están haciendo una de las fábricas más grandes que importaba muebles muebles de madera o sea no estamos hablando de chips y cosas del lenguaje tecnológico moderno muebles cosa que un hombre siempre ha tenido en su casa o siempre aspira a tener en su casa pero ya está instalada en México ¿dónde? en una finca inmensa que sembró de árboles o está sembrando de árboles que van a nutrir la necesidad de la fábrica eso es una realidad concreta es una iniciativa una inversión un acercamiento de los chinos a la frontera americana y eso no lo puede evitar Estados Unidos pero ya que tú hablaste primero de oro y después de moneda inclusive creo que ha calificado como una moneda imperial esta dicotomía de un país que está liderando el mundo en economía en moneda entonces cuando se habla de política tú tienes que el futuro de ello a corto plazo hoy mismo es entre dos personas que tú no te explicas cómo esa nación podría fue primero fue dirigir fue gobernada está gobernada y va a ser gobernada en 4 8 12 años por un absurdo un señor que uno no sabe por qué las cosas le han salido bastante bien porque tiene un sector de la población que lo sigue tiene pleno empleo perdón tiene pleno empleo porque algo hizo algo tiene el morenito que la rubia anda detrás de ella de él entonces eso es lo que hay que tener en cuenta y después el tema de este señor que inclusive el secretario de estado se sintió muy bien cuando salió el primer ministro el primer el premier chino y le dijo es un dictador no se explica que un acto así hasta fue motivo de halago porque el viejo lo catalogan como inepto y puede ganar entonces esa dicotomía como que funciona esa política y que mientras son los reyes de la economía en política terminan haciendo porque no es un economista porque no es un político terminado y terminan con eso porque los imperios se mueren solos los imperios no se derrotan de manera externa los imperios se mueren no se desplomó la unión soviética sin que le empujara a nadie murió desde dentro su debilidad interna fue la que la tumbó no había que hacer guerra con ellos no había que intrigar ellos mismos se dañaron ellos mismos dañaron su sistema que tuvo mil virtudes es decir que el socialismo bien administrado pudo haber dado otros resultados y no por lo que ellos hicieron ahí pero que tú ibas a este país y te preguntabas ¿quién manda aquí? ¿dónde están los liderazgos reales? había había una una plutocracia ya ¿quiénes se quedaron con la fábrica? los que la dirigían se declararon dueños y es muy fácil si tú tienes una gran fábrica que exporta tú mandas para allá coge los dólares los cambias en rublo de valor en carrera hacia la nada y te quedaste con los dólares de fuera ¿de dónde surgieron esas esas inmensidades de fortunas que se gastaron en los yates más escandalosos que ha conocido la tierra? esas fortunas se formaron antes dentro de la monstruación así yo tengo que entrar al kindergarten de política porque tú por ejemplo ve el caso de América Petro uno en que en Perú que dura media hora ahora sale un señor un un Trump argentino rarísimo Donald Trump va a su toma de posesión porque es una es igual que son iguales entonces tú no entiendes mira ahora mismo nosotros tenemos a Tony Blair y a Felipe Felipe jugó un papel con el rey que el rey fue que se alocó después yo no soy un hombre que ayudó a la transición se metió a ese negocio y disparate José yo no entiendo muchas vainas no entiendo por qué Antonio Guzmán fue presidente y Ramón Albuquerque José Israel Cuello Federico Enrique y Enerio que conocen toda la interioridad de la política nunca nunca llegaron a ninguna parte bueno yo te explico porque Antonio Guzmán fue presidente si él era con cuñado de él vivía y Peña Gómez fue los guardias que lo pusieron lo puso Juan Bosch lo puso lo pero no lo eran ministros de Juan Bosch pero claro pero él pensó que con Antonio Guzmán como ministro de agricultura que no fue agricultor él tenía una colonia él tenía una finca una finca que le entregó Trujillo bueno que le entregaba administrador de la curacao pero el trabajador en la curacao no será su trabajo un hombre honorable trabajador pero era con cuñado casado con dos hermanas entonces él pensó él pensó que él vino iba a participar en el golpe y le garantiza fíjate que lo ratificó como ministro como ministro de guerra de la fuerza armada como ratificó al vivía lo ratificó y él vivía cuando vio que el golpe estaba prácticamente dado se plegó al golpe pero don Antonio Guzmán tenía muchísimo mérito pero no tenía una carrera política no tenía una presencia política pero fue ungido por Juan Bosch y en la guerra tuvo una posición muy digna porque los americanos le ofrecieron a él tomar el poder él dijo no hay que hacer unas elecciones le propusieron también le propusieron también o le querían imponer que creara un campo de concentración en Sosúa para los siete comunistas que podían haber la lítica que tiraron no pasó de 17 y alguno nunca tuvo eso pero don Antonio dijo no yo un campo de concentración nada eso no de manera que tiene su mérito de eso que vos quiso que él fuera presidente exactamente eso sí bueno y lo de Argentina ingeniero cómo usted ve ese proceso ya se han hecho algunos anuncios es un paso de tango un paso de tango un paso de tango si tú has visto lo difícil que es un golpe de tango el tango como una como tiene como signo autográfico el punto y coma el punto y coma como así pues no es un punto y una coma argentina está está dañada por el virus del peronismo del mesianismo político ¿usted cree que el peronismo es el culpable de esa desgracia que está viviendo hoy Argentina? que le hizo un daño terrible creo valores creo valores permanentes hasta ahora porque las peores crisis no estallaron en manos de los peronistas por ejemplo lo de Alfonsín Alfonsín se fue y quiso no quiso ni siquiera esperar concluir el periodo porque una tremenda crisis le estalló en las manos porque pero pero el problema es volvemos a la cama es lo mismo ayer vi que uno de los grandes problemas que tiene tiene la pobreza la pobreza casi 40% hoy tú sabes lo que es un país que es de los pocos países en el mundo que producen lo que consume trigo y carne y qué pasó con Argentina que está lleno de pobre que estaba que el perón disolvió esa nación pues la cogió bien estableció un sistema demagógico de poder populista y eso no se ha curado pero 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 en el primero o en el segundo gobierno en el primer gobierno ah pero ese ganó el segundo parece que lo hizo bien porque volvió con dos mujeres distintas gobernó dos periodos gobernó dos periodos le dieron un golpe de estado y después volvió en el 73 y él creó él fue el que planteó una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo perón y tuvo éxito aplicando políticas sociales por eso es que se mantiene todavía el peronismo es ahí donde está el problema la política social que no tiene en cuenta la economía sino el bien social que puede ser sano en cuanto a su contenido religioso pero no y el rol de las políticas fondomonetaristas porque el fondo en el 18 en el 2018 le dio a la Argentina un préstamo stand by de 57 mil millones faltando un año para las elecciones desembolsó 45 mil eso fue cuando el gobierno de Macri y el según el propio Fondo Monetario Internacional en un informe del 21 un par de años después dice que ese dinero se fugó y Argentina quedó con una tremenda deuda que después esa situación le tocó manejar al gobierno del peronismo es decir la crisis comienza antes de que llegaran los peronistas al gobierno con Alberto Fernández le hace crisis a la caída de Perón cuando se da cuando se da el golpe contra Perón es porque ya Argentina había cambiado en la repartición del bien social el populismo había sustituido a la racionalidad económica que había dado lugar al auge que Perón disolvió estamos metidos en uno de los casos de América Latina yo no pretendo pero es paradigmático ese es un caso paradigmático esa es una buena observación la que usted está haciendo doctor porque porque llegaron todos los países todos los gobiernos progresistas en América Latina porque se instalaron pero no es por el fracaso de los de los otros por el fracaso del neoliberalismo de los conservadores del neoliberalismo pero también hay otra cosa yo no pretendo que José Israel Cuello que tiene un elemento que es conocimiento que leyó y conocimiento que vivió porque aquí hay mucho teórico pero que tenga las dos experiencias son pocos entonces yo le pregunto me voy para otro sitio un grupo de hombres que ninguno era de izquierda prepara un atentado y una noche matan a Trujillo en la George Washington sigue el gobierno de Balaguer sigue Ramfi gobernando apresan a todas esas personas viene el clima de democracia Estados Unidos el mismo Balaguer sede y quieren salir de los reductos de la dictadura espérate yo me voy pero préstame esos seis y va y mata a los que mataron a su papá y se fue perfectamente perfectamente mal ¿verdad? pero no me voy a quedar dado lo mató en la Hacienda María todos los que estaban vivos me voy ahora al 2023 un grupo de jamás entra a Israel y ataca dice el presidente no nos vamos a quedar con ese ataque fue un abuso mataron civiles mataron niños mataron nos vamos a desquitar entran y arrasan y ayer es que hay una tregua para intercambio pero Israel hasta que no acabe con jamás por ese hecho no se va a parar entonces estos dos hechos tan disímiles de que no me voy a quedar dado en política tiene justificación eso es irracional eso es eso irracional las dos cosas claro nada justifica la muerte de un ser humano que además no es culpable de lo que ha pasado esta gente que está muriendo ahí no tiene nada que ver con un criminal dejan central le tuvieron la desgracia de nacer ahí y lo del 71 un crimen vulgar más que para matar para matar el propio padre lo desautorizó el propio Trujillo lo postuló a la presidencia se modificó la constitución de la república y se bajó la edad a 25 años para que él pudiera ser presidente pero no servía y llega borracho aquí reprobado en la cadena militar donde lo mandaron a formarse siendo ya jefe de la habitación de que a formarse en una academia y no se formó nada lo que hizo fue mujería por allá no te recuerda que andaba con Kinova en un yate eso fue un escándalo mundial un país un país pequeño pobre y oprimido y él en un yate con una libertina no llega borracho aquí y dice eso no sirve para que escribe una carta al partido dominicano que cambie el candidato y ahí eso dio lugar a que la sucesión de carne fuera sustituida por la sucesión política porque Balaguer sí sabía dónde tenía la cabeza puesta y ahí están los resultados ahí están los resultados podían hacer eso que hizo bueno entonces para que inclusive intentó que lo hiciera y no entendió no no entendió los eventos Balaguer trató de convencerlo no realmente así realmente así entonces que tenemos a eso agrégale que el atentado contra Betancur le costó el poder a la familia Trujillo hay un dato que publicado ya de la intimidad de eso cuando le pasan la nota en la república hubo un cambio de gobierno hoy el presidente el presidente negro Trujillo y los Trujillos se retiraron del poder y Balaguer fue puesto como presidente ese eso no se lo cree ni Balaguer sí José pero mira pero Balaguer se lo creyó bueno no lo aprovechó y se lo creyó se graduó el presidente sí pero tú tienes todo Trujillo vivo bueno Balaguer lo que hizo fue toda su vida fue hacer demostrar o tratar de mostrar que era la parte buena de Trujillo Trujillo era el malo y él era la parte buena pero Betancur las hermanas Mirabal Galinde fue una serie de crímenes que se le acumularon que primero no tenían ninguna razón de ser porque uno no se explica porque maten esas tres mujeres de donde surge esto y para qué y por qué porque era un criminal el criminal el que no busca soluciones racionales si no solucionan matar no soluciona criminal si la mató esa mujer está jodiendo mucho mátela ya tú entiendes que el problema de hoy en que andan intercambios de prisioneros es un respiro o mañana vamos a tener lo mismo oye ve los resultados de una guerra siempre son cruentos en principio son cruentos cuando tú llegas a esos niveles de enfrentamientos irracionales matando niños matando mujeres destruyendo riqueza es una guerra de ciudades ciudades enteras que se están destruyendo eso no eso no termina nada bueno eso no conduce a nada nuevo nada bueno aceptaría alguno de ellos irse a otra zona a las pampas argentinas a lo que se discutieron cuando antes de de la solución judía de la segunda guerra mundial no van a aceptar dos cosas entonces seguirán enfrentándose dos cosas una es el tipo del muro y un pronunciamiento que hiciera Silvio Carrasco que fue director del Indri de Hipólito que tú encontraste que tuvo atinado que dijo Silvio bueno él era director del Indri con Hipólito y fue quien dirigió una negociación para eso que hoy es un conflicto esa presa no construida pero que se comenzó en la era de Trujillo se discutió con los etianos dentro del protocolo del acuerdo del 29 y se comenzó a hacer y en el gobierno de Hipólito se recogió la idea o la recogió Silvio porque Hipólito no fue para nada pero Silvio sí sirve sí es un hombre capaz la única debilidad de Silvio es que es Hipólito eso es incondicional es un amigo de él pero es una persona que tiene formación y experiencia además dirigió un proceso racional de manejo de esa agua en ello eso si ellos siguen con su canal va a llegar el momento que no va a haber agua el agua hay que retenerla ahí porque no es continua el agua hay que retenerla cuando está a un determinado nivel para garantizar la continuidad del uso del agua entonces eso hay que hay que manejarlo para descargar esta crisis esta crisis significa demasiado daño para los dominicanos de a pie para las decenas de miles que concurrían diariamente al mercado de la frontera a los mercados de la frontera y tengo entendido que la planta de capellán no está produciendo bien entonces nosotros quisiéramos no es costumbre y es un propósito nunca referirnos a ningún tipo de actuación de los hijos de José Israel sin embargo hay un pronunciamiento de Federico Cuello es hijo de José Israel y de Lourdes ese pronunciamiento yo lo quiero que tú me le dé lectura no es que lo juzgues pero yo no entiendo la comisión y el fondo creado por el presidente Abinader deben de procurar la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático identificó en el 2019 las principales zonas de riego hora de ya ejecutar esa recomendación ¿qué recomendación es que hace Federico? bueno resiliencia es un término de la época la capacidad de hacer las cosas bien hechas de reconstruir las cosas cuando tiene se operan sobre ellas efectos no previstos como el caso de una pandemia como tú sales de una pandemia y recuperas tu capacidad de vida en una nación la respuesta a un ciclón como tú reconstruye una ciudad destruida por un ciclón o dañada por un ciclón vamos a una pausa y donde de qué texto de Federico salió eso él me mandó eso pero como un artículo viejo publicado no, yo de ayer me lo mandó ayer eso debe estar el cambio climático eso debe estar en el día de hoy porque él publica los viernes en el día vamos a una pausa y y y y y y y Gracias por ver el video.